¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegre! ¡Ya llegamos al Capulín! ¡Ya es de noche! Ya llegamos tarde para poder ir de cacería y encontrar al patrón. Así es de que ya llegamos con el patrón. Y por supuesto, don Chepito, don José Humberto, ¡muy contento! Dice, me palpita el corazón. Dice, solo oí la marimba para allá, dijo. Y bueno, pues dije, para la casa viene, ya me trajeron mi sorpresa. Así es de que estaba esperando su sorpresa, pero no sabía que íbamos a venir. Así es de que hoy le decíamos todo lo mejor, don Chepito. De verdad, usted es un gran hombre, un hombre emprendedor, un hombre luchador, un hombre que supo criar a sus hijos y que hoy está recibiendo esa cosecha de lo que usted ha sembrado en ellos. Pero bueno, no solo las alabanzas son para usted, sino para su señora, su esposa, doña Amélita. Ella también es parte importante en todo este proceso. Y hoy, pues que haya fiesta en la casa, porque si no hay fiesta en la casa, pues no estamos alegres. Eso sí suena, mi mala comercial, barrios de Pachalú. Así es de que vamos a empezar con doña Amélita por ahí. Vamos a tratar la manera de agradar a doña Amélita. Y dice, mamita linda, aquí te mando estas flores, porque no hay contretas peores. Así es de que ahí le manda un recuerdito y dice, mamá. Me oye, mamá. ¿Se acuerda de mí todavía, mamá? Dice, Marco Tulio Blanco. Ese es su hijazo, mire. Mamá, dice, todavía se acuerda de mí o ya se olvidó de mí. Dice, acá le mando sus flores, mamita, dice, para que acompañe a mi papá ahí en su cumpleaños. Y por supuesto, a mi papá le mando su pastel también. Dice, ay, dice, papá, no le vaya a dar a nadie. No le vaya a dar a usted. Así es de que aquí está su pastelito. Y algo muy importante, dice, Marco Tulio Blanco, papá. Sabes de que tú eres una bendición para mi vida y mi mamá también. Porque esa bendición que ustedes nos echan no tiene precio, mamá. No tiene precio, mamá. Esas bendiciones de ustedes nos ayudan a tener salud. Nos ayudan a estar bien. Nos ayudan a estar en paz y recibiendo trabajo siempre, papá y mamá. Como quisiera estar allá con ustedes. Y darles un abrazo, papá, en su cumpleaños. Y decirle al oído, te quiero mucho, papá. Y recordarme de tus consejos y recordarme también de tus regalos, papá. Pero son los que me han tenido de pie para ser un hombre de bien. Así es de que, papá, te quiero demasiado. Y créeme que se me han venido unas lágrimas cuando hablaba con el profe Mario. Y sentía un nudo en la garganta porque no podía decirme qué era lo que yo te quería decir a ti en este día. Así es de que, papá, perdoname, pero las lágrimas son lágrimas. Y llevan mucho amor para ti y también para mi mamá. Así es de que, aparte de eso, papá, te mando un regalo que siempre has soñado. Te mando tu motosierra, dice. Aquí está tu motosierra, papá. Para que la disfrutes en tu trabajo. Yo sé que ya no vas a trabajar, pero por lo menos simbólicamente, aquí tenés tu motosierra, papá. Te la doy con todo el cariño y con todo el amor. Bueno, ah, hay otro pastel. Ahí está. Así es de que a veces uno. Bueno, te la doy con todo el cariño, papá. De verdad, te quiero mucho, viejo. Espero tenerte muchos años conmigo y con mis hermanos y mis hermanas. Recibí un abrazo de otro hombre como tú. Un beso, papá. Un beso que no solo a las mujeres se les da, sino también los padres a los hijos y los hijos a los padres. Que Dios te bendiga, tata. Te quiero mucho. Si usted quiere decirle algo a Marco, a Marco Tulio, por favor. Don Chepito. Te agradezco mucho a mi hijo y yo no esperaba esto. Son las lágrimas de un padre. Que no haya vergüenza, todo lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque son lágrimas de macho. De un macho que verdaderamente ama a sus hijos y que en cada lágrima de cristal lleva ternura y lleva amor. Así es de que, Marco Tulio, este es tu viejo. No sé si quiere decirle algo más. Bueno, pues vamos a poner acá su motosiebre. A ver, y dale ahí a bajarla. Bueno, después de una pequeña pausa que nos fuimos, porque el sentimiento es grande, ahora sí, ya don Chepito te va a mandar el saludo a ti y a tu familia también, a tu hermana, en fin, a todos por allá. Bueno, amigo, te agradezco mucho lo que hicieron por mí, también a la Heidi y todos allá, y a todos mis patojas está Bayardo, José, la Telma, William, la Brenda, y Bayardo, y la Carmen, a todos sus hijitas allá. Que Dios los tenga con vida y salud allá, que los agradezco mucho, porque yo sé que todo esto lo van a ir a ver allá y son mis pocas palabras, porque yo no pensé, no lo que sentía aquí. Gracias. Claro, qué noble es usted, mi papá. De verdad, qué noble. Este regalo se lo manda Marco Tulio Blanco, su mero ternero, su potrillo de oro, ¿verdad? Yo creo que eso es lo lindo. Doña Mérita, ¿qué desea decirle usted a su patojo? Y bueno, pues también las saludos al resto de la familia. Sí, mi hijo, yo te agradezco mucho a vos también, y a tu familia, y a Heidi, y que si nosotros no se los vamos a pagar el gesto de cariño que ustedes tienen para nosotros, Dios los va a pagar. Y también un saludo para todos mis hijos, Brenda, William, Bayardo, Carmen, Telma, José Leónel, y también a todos mis nietos, y espero en Dios que al ver este video, todos estén gozando de completa salud, porque ustedes también han colaborado de una forma, y nuestro patojo Marcos, pues tuvo la voluntad de mandarle lo que le mandó a tu papá, y que todos reciban las bendiciones de Dios, y que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Esas son las pocas palabras de tu querida mamá, mis hijos, y cuídense mucho. Bueno, y también tú, ¿quieres mandar algún saludo, por favor? Bueno, pues saludo a mis hermanos, que están ahí, que yo me lo guarde, y de ahí, porque le debes me escapar allá, y yo sé que, que, pues, portaron a la gente como mi papá, pero, es que recuerdo a un papá así, que jamás lo va a olvidar, porque jamás lo habían hecho así. Bueno, son las lágrimas de otro, potrillo de oro de la casa. Así es de que, el patrón se siente feliz, se siente contento, a la par de sus potrillos, y yo creo que, esa es la felicidad más grande. Así es de que, queremos agradecerle, por ahí están las nietecitas, también llorando, ¿verdad? Bueno, así es de que, patróncito, ¿cuántos años se está cumpliendo? 60. 60. Bueno, mire pues, que bueno, que bueno. Así es de que, con esos 18 años que tiene hoy, hoy sí va a haber luna y miel, ¿verdad? Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí va a haber luna y miel, dice Benchepito! ¡Muy bien! ¿Me da gemelita? ¡Qué bueno! Ahora nos vamos a ir a una pausa, porque queremos arrancarle su motosierra, y ya la... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! pues ya la tenemos armada acá, así es de que ahora sí se la entregamos, y la armadita ya saben ustedes cómo utilizarla, porque tiene experiencia, y ahora, ahora sí le preguntamos cómo se siente, ya que la tiene armadita, como si, ahora sí, ¿verdad? Es más contentito. Bueno, pues entonces vamos a arrancarla. Bueno, pues ahí tenemos ya la... la motosierra, dale volumen a eso lo que haya fiesta. Ahí estamos. Ahí estamos para que... para que la vean ahí. Ahí estamos. ¡Muy bien! Ahí dice, lo llamé ahorita. Lice, lo llamé ahorita. ¡Que la puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es Marco, Marco Tulio, allá está tu papá, muy contento, la familia también, y esperamos de que tú disfrutes eso. Pero recuerda que este es el equipo de Comercial Barrios, pero antes de traer una motosierra, un ropero, una refri, una... lo que sea, traemos cariño, traemos amor, traemos... A ver para acá. Traemos cariño, traemos amor, traemos... sentimiento, traemos calor humano. Así es de que no solo venimos a vender por querer vender, sino vendemos, pero antes de la venta, está el amor al prójimo y el calor humano. Así es de que Dios los bendiga, un feliz cumpleaños, Marco y toda la familia, este es tu pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!